Bueno, nos confirma entonces que todo funciona bien, se oye bien. Lo primero en realidad, digamos, agradecer a los que han esperado ahora, los que están aquí y a los que están en el chat. Bueno, ya conocéis un poco de qué va esto. Bueno, cada miércoles a las siete y media, hoy a las ocho, tenemos sesiones en directo y en estas sesiones hablamos un poco de varios temas, las temáticas generales, la cultura libre, el Open Government y el Procomún, asociado también a todo lo que es creación colectiva. Y cada semana tenemos un invitado especial y hoy estamos y tenemos la inteligencia colectiva. Estamos en su monstruo, por lo menos así les he oído llamar a la oficina. Ya os contarán un poco más de qué se trata. Tendremos, como comentaba Manu, tendremos algunos invitados desde fuera del monstruo, fuera del matadero, que es lo que nos ha puesto un poco a dura prueba para que esto funcionara bien. Ya les iremos llamando poco a poco para que aparezcan en la sesión. Así que, antes de pasar ya la línea a inteligencia colectiva, recordaros que en abril del 20 al 22, ya tenemos fecha, vamos a celebrar un encuentro aquí en Madrid. Y ya tenemos claro por fin la temática del encuentro. La idea es justamente hablar de Think Commons, cómo nos lo imaginamos, cómo lo cambiaríamos, cómo tiene que ser y ya, por lo menos tenemos como un punto de encuentro para empezar a hablar entre todos y conocernos. Así que, nada más, ya paso la palabra a los chicos. Pues perfecto. ¿Se oye? Sí. Pues nada, muchas gracias por venir a todos, muchas gracias a los que habéis estado esperando y vamos a pasar directamente a lo que hemos preparado, que es muy cortito, porque al ser presencial y al haber un chat tan concurrido y tan exigente, nos apetecía que más de la mitad de la sesión pudiera generar ese debate sin un foco claro, sino un poco más isótropo. Bueno, empezamos con Sexte Dinosauros. Yo no sé si se está viendo ya la presentación. Sí. Antes de empezar, agradecer, pues poner que la oficina que en principio es de inteligencias colectivas en el matadero y que desde aquí hacemos un llamamiento para que cualquier proyecto que tenga que ver con algo parecido pueda apropiarse de este espacio. Ha conseguido un indulto. Parece que no va a ser desmontada y se cambiará de sitio dentro del matadero, pero parece que vamos a estar trabajando con ella hasta diciembre. Así que todos los que estéis en el chat o todos los que estáis aquí, si queréis hacer algún tipo de uso de esta infraestructura, a través de este dibujito tan tierno hemos conseguido que la gente de Ranchito, la gente de Matadero, de momento, indulten al dinosaurio. Bien. Deus is Vance. Lo que vamos a hacer hoy es presentar nuestro trabajo de la plataforma Inteligentes Colectivas a raíz de la gente que hemos conocido. Nos parece que es imprescindible, lo hablaba el otro día Basulama, desde aquí mismo, desde el Office Vance, de qué manera analizar de una manera muy pormenorizada, muy exhaustiva o con una aproximación muy cualitativa a la gente que nos hemos encontrado durante el trabajo de Inteligencias nos puede dar o pensamos que puede dar eco de los grandes temas, de los temas que muchos han tocado ya en los otros Team Commons, temas que estarán por salir y nos parece que se tocan de una manera muy desprejudiciada. Por hacer un resumen breve de Inteligencia Colectiva, Inteligencia Colectiva es una base de datos... Si le doy aquí, baja para abajo. Sí. La voy pasando así rápido. Sí, sí. Vale. Inteligencia Colectiva es una base de datos de detalles no estandarizados, de detalles informales, de detalles constructivos que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, lo que en algunos sitios se llama por el común nombre de apaño y que en otros sitios pues pueden ser situaciones de una complejidad tecnológica brutal y que nos parece o desde que empieza el proyecto nos ha apetecido legitimar en Internet y legitimar como estructura de conocimiento para que cuando haya un desarrollo tecnológico en determinadas áreas se pueda también tender una vista o sentar, como se dice, sentar en la mesa de negociaciones a toda esa tecnología que normalmente suele estar oculta. A través de esa página web que se llama inteligenciacolectiva.org, cualquier persona del mundo puede subir los apaños que ha visto, tanto suyos como de la persona que los ha hecho, que le dé permiso, en una sección que llamamos catálogo, que es este catálogo de múltiples inteligencias. Una segunda cosa que hacemos dentro de Inteligencia Colectiva es lo que llamamos upgrade, que es dibujar y trabajar las cartografías de esas inteligencias diseñando manuales de instrucciones y diseñando documentación en archivos vectoriales que cualquier persona del mundo se puede descargar, utilizar en sus diseños, etc. Siempre con sellos de propiedad que hay en Creative Commons. La siguiente cosa que hacemos es prototipar, que nos parece interesantísimo y nos parece que además es una de las únicas maneras de seguir trabajando con la investigación de esta tecnología, que es utilizarla para desarrollar ciertos objetos tridimensionales, ciertos objetos de gestión de espacio público, ciertos objetos de construcción y de arquitectura, etc. que desarrollamos en los mismos contextos donde encontramos esas inteligencias. Y lo último que es de lo que queremos hablar hoy es precisamente de generar un human network, una red de expertos o una red de personas que nos parecen que son muy relevantes, que muchas veces no tienen acceso a internet o a los medios de comunicación, incluso más horizontales, y que a través de una página web como Inteligencias Colectivas queremos legitimar su presencia. Y de eso precisamente es la charla que vamos a hablar hoy. Nos hemos repartido la pequeña charla en seis casos, seis casos que son seis personas y cada uno de nosotros vamos a hablar de una persona referenciada a una inteligencia colectiva que suele desarrollar esa persona y luego intentaremos extraernos a un concepto general que le intentaremos dar la vuelta. El primer caso que voy a contar yo, que es el que os habla, es el caso uno, que es empezar a hablar de Francisco Choy y de Miguel Restrepo, por ejemplo, para acabar hablando de espacio situado. Este tipo que veis, espero que lo vean, se llama Francisco Choy, es un peruano chino que vive en Lima, es un astrólogo muy famoso. Si buscáis en internet Francisco Choy encontraréis varios vídeos en YouTube, varias fotografías haciendo predicciones sobre quién va a ganar los Oscars o quién va a ganar la Liga de Perú. Es un tipo muy peculiar que conocimos en Lima, en el barrio chino, en el barrio Chaufa. Y este otro se llama Miguel Restrepo, es un colombiano de Medellín que no sabemos mucho de él por ahora. Del primero de las dos personas de Francisco Choy traemos el suelo que pagaba las facturas, que es una inteligencia que nos dejó completamente abrumados en este barrio chino. Bueno, espero que Chacón esté mandando el link al chat, el link al YouTube donde el propio Francisco Choy os explica qué es este suelo que pagaba las facturas. En este barrio chino de Lima, como la administración no hacía frente al pago de la luz, de la seguridad, etcétera, ellos mismos se alían y se inventan un sistema para que cualquier persona pueda comprar un baldosín de la calle, de esos que veis hexagonales, por 30 dólares o por 30.000 pesos, no recuerdo exactamente la cifra, da igual, y lo comprabas como souvenir que se quedaría durante 30 años en Lima y a cambio con ese dinero que van recolectando, hacen frente a toda la gestión económica de ese espacio público, que es público y a la vez no lo es. Estas son algunas de esas imágenes que hablan del suelo. El segundo ejemplo que también habla de espacio público es el que os hablaba, es Miguel Restrepo, un colombiano que lo que hace día a día es coger la balanza que tiene en el cuarto baño de su casa y bajarla a la calle para gritar, hágase pesar a la orden a 200 la pesada, que lo que quiere decir es que pesa a cualquier persona que le pague 200 pesos con una pesa que está perfectamente calibrada. Es decir, trae un programa doméstico al espacio público y cualquier persona pagándole a él puede saber su peso, con esta cosa tanto. ¿De qué nos parece que hablan estas dos inteligencias? Desde luego hablan de empoderamiento ciudadano, hablan de que en una ciudad como Lima, de repente un barrio donde no hay administración, los vecinos se aunan, inventan un sistema para conseguir dinero y además para diseñar su calle, consiguen seguro que haya un enrolamiento de la ciudadanía con su calle de una manera muy peculiar, un enrolamiento porque cada ciudadano que hubiese pagado era dueño de una parte de esa calle. A la vez estos espacios están hablando de consumo colaborativo. ¿Por qué tener todos una balanza en nuestra casa si podría haber programas que estuviesen en el espacio público y que podemos compartir optimizando muchísimo los recursos? Y estas dos cosas tan tontas, un tío que baja a la calle y tiene una balanza que pesa a la gente por 200 pesos o unos chinos peruanos que venden baldosas de la calle para conseguir pagar las facturas de la gestión de su espacio público, realmente están hablando de que la situación en el espacio público está cambiando. Se sabe, lo traigo aquí un poco también como referencia a esto que hablaba Dome de principio, ese procomún como sistema alternativo no solo de pensar en el espacio de las ciudades pero también como sistema alternativo o híbrido de pensar en el propio sistema económico, en el propio sistema de los mercados y de los medios de comunicación. Y quiero hacer como un teorema, no sé cómo llamarlo, un enunciado. Y es si nos damos cuenta de qué manera se apropia esta gente del espacio público es a través de programas que son casi domésticos o que podrían encontrarse en cualquiera de nuestras casas. Y frente a la idea habitual de espacio público y de espacio privado como dos grandes polos en los que tenemos que calificar los espacios que se gobiernan en nuestras ciudades, nuestra casa, doméstico, la plaza, espacio público, creemos que ha llegado el momento a darnos cuenta de que es una situación que es completamente falsa, ha sido una herramienta para simplificar los discursos, pero con gente como Donna Haraway y su conocimiento situado que no habla exactamente del espacio de la ciudad pero habla de tipos de conocimiento, nos damos cuenta que analizando muy bien cada uno de los sitios de los que queremos nombrar, poniéndonos en esa situación exactamente, nos damos cuenta que todos los espacios son híbridos. Ya no existe el espacio público ni existe el espacio privado. Cada uno de nuestros espacios, tanto de nuestras casas como de las calles, son espacios que tienen un porcentaje de estrategia colectiva, tienen un porcentaje de espacio doméstico, tienen un porcentaje de intimidad. Y creo que intentando aprender de estas inteligencias, que no hacen otra cosa que exponer esta cualidad de espacio público o espacio privado, lo que estamos haciendo es empezar a pensar de una manera distinta, empezar a pensar con un sistema construido complejo, que nos permite no llamar a las cosas por nombres que están completamente desfasados y empezar a pensar en diseñar y en idear ciudades donde los espacios ya no son públicos o privados, sino son espacios situados o espacios híbridos que tienen un porcentaje mutable de cada una de estas opciones. Y Gol en Carrusel, comunicamos con Bilbao. Tenemos que llamarles. Por teléfono. Bueno, este ha sido los primeros. No os olvidéis, Francisco Choy y Miguel Restrepo, por ejemplo. Y ahora comunicamos con Bilbao, donde nos van a hablar de una casuística que ocurrió en Chile con las mediaguas en la tipología de vivienda que sucede después del terremoto en Chile. Gracias. Ellos nos están llamando. No, le voy a llamar yo ahora a ellos. De hecho, si hay preguntas aquí también. Sí, sí. Manu ahí, estoy hablando a toda la velocidad. Si la gente a lo mejor aquí tiene preguntas. Sí, exactamente. Yo creo que la ventaja que tenemos de tener el público y de tener esta metodología que va a ir saltando de vez en cuando es que cualquiera de vosotros, cuando quiera o pueda decir algo, que nos corte. Yo lo he hecho muy rápido porque creo que vamos muy mal de tiempo y tampoco quería alargarme, pero si cualquiera quiere cortar, creo que es más interesante que se produzca esa interacción a que sigamos hablando nosotros. Bueno, estamos llamando a Bilbao. A ver si la luna nos contesta. Ahí está. Ahora hay que ponerlo aquí. Ahora va a salir aquí. No, no, no. Os recuerdo, si podéis quitar el volumen del streaming ahí en Bilbao. Si no, nos volvemos locos aquí con el look infinito, ya está. No, ya tienen su presentación y la van a poner directamente. Ya habéis quitado el volumen, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ya la espera, tenemos que hacerlo de compartir pantalla. Está todo en vuestras manos. ¿Qué me lo compartimos con pantalla? Sí, sí. A ver. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver. ¿Se ve? Se oye. Se oye. ¿Y se ve la pantalla? Se oye. Ah, no, no se ve. Ahora. Ahora. Es que hay un retraso, ¿eh? No hay que... A ver. ¿Se ve grande o se ve pequeño? Se ve a nivel. ¿Sí? Sí, sí. ¿Empieza entonces? Sí, sí. Empieza, empieza. Bueno, pues yo, bueno, como dijo Manu, quería hablaros de una inteligencia, de una serie de inteligencias que encontramos en Chile. Nosotros ya fuimos a Chile ocho meses después de que se produjera el terremoto regionero de 2010, pues ese fue como en su ambiente. Y, bueno, la situación que nos encontramos fue, a ver, así, ¿no? Como de edificios derrumbados y, bueno, hay ocho meses después, ¿no? La gente la lleva como un tiempo conviviendo con esta situación de necesidad. Entonces, ahí descubrimos la media agua, que son las hiriendas de emergencia, ¿no? La manera así común de llamar a las hiriendas de emergencia. La media agua es una vivienda que está hecho, bueno, que es un elemento industrializado, muy fácilmente transportable, muy fácilmente montable, pero que a nosotros nos parecía, bueno, que se demuestra que tiene unas condiciones hirvotérmicas muy malas, además son 18 metros cuadrados por familia. Nuestra sorpresa, el momento en el que detectamos que las media aguas podían convertirse en una inteligencia colectiva fue cuando nos dimos cuenta de lo que habían generado. Y de repente nos dimos cuenta de que, no sé, que éramos como una especie de testigos, ¿no? Que podríamos ocultar una especie de experimento un poco perverso, que sería esta situación de que el gobierno y las ONG chilenas entregan 60.000 de estas piezas a diferentes familias que tienen conexiones muy diferentes de vida. Algunos han perdido totalmente su vivienda y salgan en campamentos, otros se insertan la media agua dentro de su propia partela, ¿no? Aprovechando el resto, no sé, de bien, etcétera. Entonces, las personas de las que voy a hablaros son como algunos de los ejemplos que empezó en la web inteligencia, hay más ejemplos que estos que voy a enseñar, son estas personas, ¿no? Que cada una de ellas lanzó en la media agua de una manera particular asociada a su modo de vida, a su situación en ese momento terminal. Y bueno, aquí está, aunque se ve bastante mala calidad, pues eso, las, ¿no? Como las dos reflexiones que se hicieron durante el taller posterior en el que, en Chile, en el que reflexionamos, por un lado, cómo la media agua era un elemento que se podía transformar en sí mismo, pero que se podía también asociar con otras esas media aguas, incluso que podía incorporar muy fácilmente todo tipo de elementos. Otra cosa que se me había olvidado de decirles antes es que, además, parte de este experimento consistía en que, debido al terremoto, no había prácticamente materiales que llegaran a las zonas que estaban detrás. Entonces, la mayor parte de las transformaciones además fueron elementos reutilizados, ¿no? Que procedían de la devolución de las viviendas que se habían caído. Y bueno, eso, y simplemente hay que explicar que estas dos operaciones, una, la media agua solo asociándose con otras media aguas y otra, el caso de abajo de la estrategia de la media agua, donde la media agua se inserta en viviendas existentes. Y bueno, aquí tenemos… Se me oye, ¿no? No, es que se oye bien, se oye bien, pero no estás cambiando la imagen. ¿Ahora? Es que tardó un poco, así que… Ah, sí, pero es la primera, ¿no? No, eso ha sido la primera. Lo siento. ¿Está? Bueno, sí, nada, brevemente comentaros un poco como algunas de esas historias, ¿no? Que era, pues, por ejemplo, Melio, que es este hombre que ya no era… Sí, 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 seguí, seguí, vosotras seguí. Pero creo que nadie está viendo. No, no está. Bueno, pues, que eran dos, en su vivienda anteriormente remonto, en la misma vivienda, alojado de las familias, que eran la familia de la de sus hijos, y, bueno, como la media agua, pues, el derrumarse en la parte, pues, había permitido que se reconfigurara de alguna manera, había colocado de manera distinta a toda la vida original, y entonces ahora eran dos viviendas separadas por todos. Jardines. O, bueno, el marido de Manuela, que, sin embargo, había considerado la misma localización que era de agua. O eso, el caso de Teresa, del uso de cómo, de repente, la media agua son simplemente habitaciones que se organizan en torno a un jardín, cocina, salón, que cumple todos los suyos porque el tiempo lo permite. O cómo había otra comunidad que aprovecha como para montar una especie de centro social, de desplazar su vivienda a la parte del jardín a través de las media aguas, que me había también transformado en un cercado de un baño dentro de una de ellas, y generado un centro social en la parte de la vivienda que aún permanecía en pie. Y, bueno, aquí hay otros ejemplos de la transformación del propio objeto, de cómo se puede horadar, de cómo se puede elevar la cubierta, cómo se puede generar este tipo de vivienda en ciudades, por ejemplo, que replica la vivienda anterior que tenía la familia antes del terremoto, pero esta vez utilizando media aguas que están unidas por elementos de almacenamiento o por la cocina, etcétera. Y, bueno, simplemente, aunque no tengo más imágenes de campaña, como con esta imagen la idea un poco que quería, pues, la dar, o el tema que quería sacar un poco a la barista era eso, ¿no?, como después de este experimento, cómo a partir de un elemento estandarizado, pero que es muy transformable, que es capaz de acoger a otros materiales, a otros objetos utilizados por dentro de otros lugares, cómo se puede generar una serie de objetos customizados, ¿no?, y cómo nosotros, ¿no?, cómo recogemos ese aprendizaje y planteamos cómo el modo en que los arquitectos deben de pensar los objetos para que los ciudadanos o para que los usuarios puedan transformarlos a su antorco, ¿no?, y que no sea en una situación de necesidad como es esta, porque claro, que las condiciones eran bastante concretas y exigían de alguna manera esa transformación, sino que en otros contextos más, más cómodos, pueda seguir siendo así. Y nada, pues aquí ya me despido de vosotros. ¿Cierro? Sí. Si las podemos ver, seguramente. Sí. Nos despedimos desde Bilbao. A ver. Sí. Sí. Es que tarda en actualizarse. Sí. Pues nada, sí. Venga, hasta luego. Gracias. Sí. Volvemos a Madrid. Hola, volvemos a Madrid. Soy Juanito, estoy al micrófono. ¿Estás al micrófono? Se dice así, ¿no? Sí, sí, como quieras. Sí, sí, sí. A ver, a ver si ponemos la presentación. Ahora, lo vuelvo. Ya está. Pues yo he traído un par de cosas como muy rápidas que puede que no tengan como mucho que ver, pero creo que en realidad se contaminan unas a otras. Bueno, es que en realidad creo que sí que hay un hilo, pero tampoco voy a ser como demasiado explícito con él, pero para ver si luego pues comentamos un poco el tema. High-tech, low-cost, la industria y los nuevos artesanos, ¿no? O creo que habla un poco de la evolución tecnológica en condiciones limitadas, pongamos. Entonces, son pequeñas reflexiones en torno a las herramientas, los materiales y al contexto. Siguiente, por favor. El primer personaje que traigo es Theo Jansen, ¿no? El bastante conocido físico holandés que creó las bestias estas que caminan por la arena, ¿no? En realidad, la primera innovación, pues más visible, no sé si se puede poner el vídeo. El tío crea como estas bestias que en realidad pueden caminar por la arena. Tú, cualquiera que haya estado como caminando con la bicicleta por una playa se habrá dado cuenta de lo imposible que es, ¿no? Y esa es como su primera innovación. Pero, cuando investigamos un poco más, nos damos cuenta de cómo él puede generar esos, como bestias o monstruos que caminan por la calle o animales, a través de la fabricación de unas herramientas propias, ¿no? Es decir, genera unas herramientas únicas para generar como unos nudos o unas como combinaciones propias a partir de un material que se puede conseguir como en casi cualquier sitio, ¿no? Es como el tubo de PVC que lleva los cables de telefonía en Holanda. Este es el siguiente, ¿no? Que son unos como fabricantes ingleses como muy jóvenes, ¿no? Se alquilan un sitio en Londres y lo que hacen es comprarse una máquina de corte por control numérico y lo que hacen es generarse todas las piezas que componen la tienda a partir de esa máquina. Entonces, ellos, aparte, fabrican como los muebles, pero se están fabricando por los marcos de las ventanas con la máquina, etcétera, etcétera, ¿no? O pongamos que, en realidad, se han generado un escaparate a través de la máquina, bueno, perdón, es que va muy lento, perdón. Luego, el siguiente caso es uno muy peculiar que ocurre en Cuba, ¿no? En Cuba, el coche como más famoso, el coche de los cubanos, es este, el Dada, que se va a ver a la izquierda de la imagen en cuanto pase. Y la gente te va a oír al mismo tiempo. Ah, vale, vale, perdón, perdón. Y estos coches están siendo suplantados por coches chinos de la marca Gini, ¿no? El problema es que, por ejemplo, en Cuba puedes encontrar cualquier pieza del Dada, incluso en las basuras. Es decir, es un objeto abierto y es transformable. Por lo tanto, funciona muy bien en una sociedad en la que todo se repara. El problema es que cuando tú insertas unos nuevos coches, que digamos que serían como cajas negras, deja de funcionar como ese elemento dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, es que tampoco quiero extenderme mucho, pero luego hablamos. Entonces, ahí vemos los dos coches de la policía, el de delante es un Gini y el de detrás es un Dada, ¿no? Oh, perdón, es que hay una especie como de desfase entre todo. Ah, porque, claro, para vosotros es súper desfase. Ah, bueno. Vale, perdón, interrumpo un segundín, ¿eh? Lo que tenéis que poner aquí la presentación. La ponéis nuestra también, claro. Y poner esta y ya está. ¿Voy a ver? Así es mejor. El lado de los Gini y los coches de policía. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, claro, es que todo esto, si tuviera más tiempo lo contaría, pero habéis visto que es como respecto al contexto, las herramientas, ¿no? Cómo se puede modificar, si es código abierto, etcétera. Entonces, esta es una situación como bastante concreta en Chile en el que esta señora tiene una ferretería. Y claro, si has ido a cualquier ferretería como del mundo, en las que yo he estado, que tampoco he estado con muchas del mundo, pero he estado en algunas. El tema es que todos cortan el cable como con un metro en la mesa o con el pecho, ¿no? Que está muy bien. Pero se puede dar el caso en el que tú pierdas clientes porque estás haciéndoles esperar, porque no te da como tiempo suficiente a contar todos los metros de cable a la vez que los enrollas, ¿no? Por decir, primero los cuentas, luego los enrollas. Entonces, fabrica como una especie como de objeto inédito, ¿no? En el que, a través de una especie de contador de la luz y unas llantas de coches como soldadas con unos redondos, puede llegar a contar y enrollar el cable a la vez. Por tanto, ¿no? Como mantener el negocio lleno de gente y no hacer las esperas, etcétera, ¿no? Entonces, este es como para enlazar un poco con la cosa final, ¿no? Estos son unos chicos que fabricaron una cosa que para mí es como increíble, ¿no? En Lima. Todos conoceréis el famoso Arduino, ¿no? Que podemos ver a la izquierda. Ellos desarrollaron este taller en Lima y fabricaron lo que llaman el Parurino. Parurino es el barrio en el que, digamos que en Lima se siguen como encontrando las cosas como por gremios, ¿no? Entonces, encontramos como el barrio de la tecnología, el barrio de no sé cuántos, ¿no? Entonces, este Parurino se llama el barrio de la tecnología y ellos decidieron construir un Arduino solo con componentes que encontraran en ese mercado. Digamos que como el paradigma de lo contextual, ¿no? Digamos. Y el último que os presento es Rafael Pulgar que es un personaje también limeño que nos ayudó a desarrollar un pequeño rótulo luminoso en el School Lab de Lima, ¿no? Que en realidad viene un poco como por lo que contábamos, en realidad se alimenta por una bicicleta, puedes como customizar lo que pone en el rótulo porque puedes desenroscar las botellas y enroscar otras, etc. Y tampoco, no sé si te han dejado mucho tiempo. Hablas tarde de Rafael Pulgar, yo creo. Bueno, es que no sé si nos da como tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido muy rápido, tío. Ha sido muy rápido, tío. Sí, ha sido todo lo que es fácil, ¿no? Mira, en esto que te has quedado estupefacto, pues ya has dado pregunta. Tampoco sé como bien qué contar de Rafael. O sea, nuestro joy, ¿cómo era? ¿Qué hacíamos que nos dio la idea esa de los coches, no? O sea, que era un pequeño crack. Sí, bueno, el señor era como... Sí, esta es como... El tío escribía como en la revista Wired de tecnología, pero de Perú, ¿no? Y de repente, pues un día le conocemos. Y claro, pues nosotros estábamos como caminando por Parú, un poco como perdidos. Y el señor este, pues nos indicaba como qué es lo que había que comprar, no sé cuánto, prueba de error un poco. Y el tema es ese, pues que hicimos... Soldamos un motor de lavadora a la bicicleta estática, que compramos en un mercado de segunda mano. Y nada, pues no era corriente continua, era corriente alterna, etcétera. Compramos unas baterías para poder almacenarlo. Y unos interruptores, unos relés, para que no volviera la energía almacenada de las baterías a la propia bicicleta. Y así poder cargar el rótulo luminoso. Entonces, obviamente, como... Esto estaba como en un sitio, pues digamos, como el media lab de aquí, ¿no? Que, en realidad, como prejuiciosamente es como gente que está como todo el día en el ordenador, ¿no? Y pensábamos que sería una buena historia el hecho de que pudieran hacer ejercicio y a cambio tener como una especie de recompensa en el tema de que se... Dice, por favor, decidme que esa revista se llama Cableado o algo así. Sí, seguro que se llamaba Cableado. Pero seguro, ¿eh? O sea, no es un plan vacío. Y eso, básicamente. Entonces, pintamos las botellas. Y claro, el rótulo estaba hecho con botellas recicladas de Inca Cola, que es como la bebida más famosa de Perú, ¿no? Yo lo llamo la bebida de los Inca, porque también es como una historia que me parece guay, ¿no? Y... Pero vamos, que por ejemplo, tú pedes un McMenu en el McDonald's y te dicen con Inca Cola o con cerveza. O sea, como que no es con Coca Cola o con cerveza. Entonces, el tema es que había un mogollón de botellas por ahí, hablamos con unos recicladores, conseguimos botellas y eso. Las pintamos de negro para que se pudiera ver de día y gracias a que las otras son transparentes se puede retro... como iluminar de noche. Y las bombillas bastante importantes estaban... eran como de coches que habían sido transportados, o sea, pues como al esguace, ¿no? Pero que seguían funcionando las bombillas, pero habían dejado de funcionar por algún otro motivo el coche, ¿no? Yo estuve ahí y lo vi, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, sí, pero no sabía que... Ah, vale. Es decir, lo que me lo dijeron ellos. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal pedaleaste, Domenico? No pedaleo. No pedaleo. Perdón. No tuve... ¡Oh! A ver, todos a ver. ¡Oh! Siempre quería hacer esto. No fue por mi culpa, ¿eh? La historia era conseguir que la visibilidad de la escuela por la noche dependiera de la grasa quemada durante el día por la gente que fuese como tú, tío. No permitiste que se viera por la noche. No, pero no fue mi culpa. Bueno, seguimos con el siguiente, que yo creo que es Berlín. Chacón. Vamos a hablar con... El próximo en hablar es Chacón desde Berlín. ...internacional por Europa. Y va a hablar de un personaje que, bueno, nosotros, vamos, somos completamente fanáticos de él, que es... Se llama Felipe González, que actualmente trabaja con arquitectura expandida en Bogotá, que estaban conectados al chat. Un saludo muy grande para toda arquitectura expandida y, sobre todo, para Felipe González, que no sé si se ve en el chat, pero aquí en directo lo estamos viendo, lo que ha hecho Chacón con Felipe. Lo estamos llamando, ¿eh? Lo estamos llamando, ¿eh? Aquí veis a Domenico. Está llamando a Chacón. ¿Cuánto costó lo de las bicicletas y luces? Eh... Creo que es una libreta, pero... Un precio ridículo. ¿Cuánto costó lo de las bicicletas? No sé. ¿Cuánto costó lo de las bicicletas? No sé. Mucho menos. ¿Cuánto costó lo de las bicicletas? Tres días. Tres días. Hacer todo el rétulo con la bicicleta y tal fue en streamings, porque... Bonito se tenía que ir a... 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 No me acuerdo. No lo voy a decir. No lo voy a decir porque es día privado. Y... Como que nosotros nos teníamos que ir a Jicarmarca, que es un barrio alejado, y teníamos que tenerlo terminado tres días. Entonces nos quedamos, Juanito y yo, haciéndolo allí en la escuela, y la verdad que fue una experiencia. Ya está, Juan. Me han preguntado también cómo se llamaban los de Londres. Eh... Eh... Un... Un segundo, eh. Lo voy a buscar. Juan. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Lo veis? Sí, sí. Ah... Que con las imágenes vamos a hacer como antes, ¿no? Sí, lo vamos pasando nosotros. Vale, vale. ¿Lo pasáis vosotros? Sí, Juan. Lo vamos a poner nosotros. Perfecto. Pero no te quites la cinta negra. No, no me lo voy a quitar, hombre. Esto es... Deja de colectivas, es anónimo. Eh... Bueno, ¿empiezo ya? ¿O habéis puesto la imagen? Es que me he quitado... Sí, sí, sí. Sí. Tú empieza ya. No te fíes de lo que ves en el live stream. Fíate de nosotros y ve hablando sobre el proyecto, pasate tú las diapositivas, que nosotros aquí lo vamos a estar pasando y va a llegar un poco con retardo al resto de la web. Pero ya está Felipe incluso en la conexión. Bueno. Tengo un proyecto en un colectivo que se llama Hábitats sin Fronteras y tenía un proyecto que metimos en interacciones colectivas cuando le conocimos que se llama la casa de Chueja. O en dejar la casa de Chueja. Eh... Hábitats sin Fronteras, no sé si veis la imagen... Eh... Es que me río, eh, de verdad. La estáis pasando, ¿no? Sí, sí, las estamos pasando, Jack. Está Felipe en el seis manos. Vale. Eh... Todo el proyecto comienza porque Hábitats sin Fronteras en que tiene un encargo de tres franceses que quiere montar con una especie de centro social que se llama Seis Manos en Bogotá, en Colombia. Y lo quieren hacer, saben que ellos trabajan con Guadua, que es el bambú este de Guadua que está ahí en la imagen. Eh... Y lo quieren hacer con ellos. Entonces, les llaman y en el proceso de construir este sitio, que como veis es bastante impresionante, ellos consiguen otro proyecto en otro lado. Está como a las afueras, ¿no? Y en los viajes pasan por delante de una caballita, que está como medio derruida, y en un momento se paran allí. Supongo que Felipe me estará escuchando y no sé, no me podrá corregir, pero bueno, lo voy a contar así. Eh... De la caballita, que está como cayéndose. Y, eh... Desde este templo, las seis manos, eh... Consigue recuperar un montón de materiales. Sobra un poco de agua para poder hacer cosas y un montón de puertas residuales. Así que llegan a este sitio, a esta caballita, eh... Que veis ahora en la imagen. Eh... Y lo que hacen es, eh... Ofrecerle al señor que vive allí, que vive él, que tiene 65 años en ese momento. O... Mujer, que es una chica más joven. Y un niño de seis meses, en la completa pobreza. Eh... Le ofrecen rehabilitarle o construirle la casa. Otra vez. Y, entonces, se dedican ahí, sobre todo en un fin de semana. Se encierran ahí todos. Pero os voy a pasar el link. Por supuesto, os voy a poner el link de... De la bolsa de hábitos y clópera de nuestros proyectos. Que he visto en todos los vídeos. Eh... Los podéis ver. Ahí voy a pasar procesos constructivos y todas las imágenes. Y, entonces, le hacen con el material que habían recuperado de las seis manos. Que les había sobrado, que no necesitaban. Eh... Y construyen... Bueno, aquí se ve a Felipe hablando en la siguiente imagen con el dueño. Que les enseñó tan empañable. Diabético. El pobre vive... Cada dos meses recibe cinto o vinte mil pesos. Que no es casi dinero. Y... Entonces, comienza a hacer un proyecto. Eh... En dos días de semana. Que se llama como enderezar la casa chueca. Chueca significa torcido. Eh... Si veis la imagen. Ya de la casa construida. Veis que está hecha con las cortas recicladas que habían sacado del... De las seis manos. La jugada de las seis manos. La guanulada. Y como reciclando o reutilizando todo el sobrante que tenía de construir. Con la... Con la... En el otro sitio. Y... Lo de... Lo más interesante del proyecto. Yo creo... Bueno... Pues ahí con la foto del interior. Que se ha hecho con la guanulada. Que se ha pasado a Manuel. Eh... Lo más interesante del proyecto. Es que... Es un proyecto. Que es como la clave de él. Es un proyecto de cooperación absoluta. ¿No? Donde se cooperan en dos direcciones. Yo te ayudo a hacer la casa. Pero a cambio. Me tienes que hacer. Y lo que... Le piden. O lo que tiene que hacer. Eh... Como el que disfruta la casa. De esta familia. Es plantar guanulada allí. Para que cuando crezca. Plantar guanulada. Para que cuando crezca. Esa guanulada. Puede ser utilizada. En otras viviendas. Entonces. Poder. Como hacer. Una red. De viviendas. A través de este tipo de trope. Con el trope. Construir agua. A través de la construcción. De esto. Plantamos guanulada. Y con la guanulada. Vamos a ir a su vivienda. Realizando. También. Firmar un contrato. Donde. Cada. Como. No puede. Supongo. 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 que. Y. Yo creo. Que. Eso es todo. Si. Que. 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 Te pusimos. Perfecto. Pues. Eso es. Que. Vemos los ojos. ¿Me veis los ojos? Ahora no. Así mejor. Bueno. La gente que está viendo. Lo ve. Lo verá. Dentro de un rato. Pero es un juego. No sé si lo habéis visto antes. No estaba. Ahora. Ahora parecerá. Pero es bastante. Bastante divertido. No sé si. 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 Me censuro a mí mismo. Ahora volvemos a Bilbao. Ahora volvemos a Bilbao. Ahora volvemos a Bilbao. El juego sigue. No sé si. No sé si. No sé si. Venga fan. Muchas gracias. Chao. Vamos directamente a Bilbao. Vamos directamente a Bilbao. Vamos directamente a Bilbao. Vamos directamente a Bilbao. Sí. Se ha pasado por la casa de salida. Esta vez nos van a hablar de unos personajes y una inteligencia que se encuentra en Santo Domingo. Si no habéis ganado unos vídeos muy guapos, estáis poniendo links, estamos poniendo links a las cosas que nos van diciendo, hola, 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 es que, ah no, se ha apagado ahí, lo que hay que hacer es no tapar el, así, esto creo que no hay que tapar. Hola, hola, pues nada, volvemos a conectar con Bilbao, ha habido el en San Mamés y desde allí, no sé si habéis oído antes, pero vamos a contar a una familia y a unas inteligencias y a una temática que se extraen de Pulo Santo Domingo. Y estábamos diciendo, Juanito, ¿qué hay algo? ¿Qué me ha sentido? Ostras, sí está sumando algo, pero no somos nosotros. No, es aquí, es en lo de los vídeos. No, pero es que allá no tiene sentido, no, 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 mientras tanto nos voy a poner aquí, a ver qué estáis. Como regalo a la gente que ha venido, Juanito va a poner unos vídeos mientras conectamos con Bilbao. La gente del chat no puede disfrutar de este servicio, eso nos va a dar los premium de team commons hoy. A ver, ya están. Oye, ya están. Hola, pues nadie los ve. Ya están las chicas que hizo también. Oye, y las diapositivas las pongo yo, ¿no? No, las ponemos nosotros, va, eh. Vale. Vale. Bueno, pues a ver, yo voy a hablar de una pequeña reflexión que hicimos en Santo Domingo, con una familia dominicana. He puesto este título porque de alguna manera quería como reflexionar con vosotros o compartir con vosotros la reflexión que hicimos, la reflexión práctica que hicimos con esta familia en Santo Domingo. y habla un poco sobre un tema muy importante dentro del proyecto de inteligencia colectiva, ¿no?, que es la sabiduría popular, las técnicas de construcción tradicionales, con materiales locales, las tecnologías apropiadas y cómo realmente, yo sé que es un tema que está como muy, ¿se me oye? Sí, sí. Ah, bueno. Es que oía como unos petidillos. Vale. Yo sé que es un tema que está como muy tratado, pero realmente nosotros cuando estuvimos en Santo Domingo quisimos ir un poco más allá y saber realmente cómo podíamos aprender de las técnicas artesanales que la gente que conocimos allí tenía mucho conocimiento sobre ellas y que, como bien sabemos, pues están empezando a desaparecer y a convertirse como en una cosa más de museo de nostalgia que de arquitectura que se ve a menudo, ¿no? Entonces, a ver, no sé si estáis ahora en la segunda diapositiva, que es la de donde se ve Santo Domingo. Claro, claro que sí. Vale. Bueno, que quería hacer una breve introducción de la ciudad de Santo Domingo, que es una ciudad así como mucha controvestra porque hay zonas, como vemos aquí en el plazo, como de actos muy naturales y a la vuelta de la esquina, que es como es un poco en la zona donde viven la gente que os voy a presentar ahora, tienes un metro igual o mejor que el de Madrid. Si pasáis a lo siguiente, se ve una imagen del parqueo. Se ha caído. ¿Hola? Sí, han caído. Se me ha dado el vídeo. A mí me parecía una cosa guay, ¿no? Bueno, pero es que los del chat no lo... Sí, se te oyen. Sí, pero no, pero yo voy a poner un vídeo. ¿Y qué? Bueno. Yo es que me agobio mucho, así que se me han olvidado un par de cosas. Pero creo que llegó como una situación guay que fue el día que vi el vídeo este en el que la gente había reproducido como las bestias de Theo Janssen, ¿no? Pero como con máquinas, ¿no? Como por control numérico de estas como de 3D. Entonces, joe, era guay porque el tío lo hace como de una manera hiperartesanal, como solo con las herramientas que puede llegar a tener él. Y por el contrario, los chicos estos del taller de mundo se pueden fabricar los mobiles solo como con una máquina y de repente el sueño de Theo Janssen de ver las playas llenas de animales se concreta con el hecho de ver como estos que tienen como la máquina, ¿no? Me parecía como una dualidad como bastante, no sé, como interesante, ¿no? No sé cómo se llaman los que hicieron eso, no sé cómo se llaman, pero si ponéis 3D de Theo Janssen veréis cómo sale él mismo como en YouTube explicando, ¿no? Como que al final se le llega a realizar ese sueño de decir, joe, ¿cómo se reproducen mis animales? Se reproducen teniendo él sus herramientas y fabricándolos uno a uno, pero igual ya no se hace así, sino que está bien haber tenido esas herramientas para llegar a producir esos prototipos, ¿no? Como igual el desarrollo innovativo solo podría haber sido dado si él hubiera, o sea, gracias a que él fabricó esas herramientas, si no las llegó a haber fabricado no hubiera existido, pero ahora gracias a que existe como esa otra tecnología, de repente unos tíos dicen, joder, la mejor manera de replicar y de llenar las playas de estos, ¿no? Como bichos, es a través de esta tecnología y él mismo sale diciendo, joder, creo que es como la clave, ¿no? También, aunque yo, vamos, nosotros es como que le vimos en una playa un día, no sé, entonces hablamos con él y el tío había comprado como los tubos estos que utiliza él, se había gastado como 3.000 euros en comprar tubos de ese, pero ya se había comprado para el resto de su vida, decía, y el tema era que lo iban a quitar del mercado, es decir, iban a poner los cables en Holanda a través de otro sistema y el tío de repente debió leer como en las noticias y dijo, ostras, como me quiten esto, digo, yo, ¿qué hago, lo que pasa? Pues él, pues lo debió comprar, imagínate, joder, ya el tío con todo comprado, no va a decir, oye, ¿me paso? No, no lo sé, no, pero imagínate, no sé cuál es muy bien como la situación de él, la verdad es que es guay. No sé si me da tiempo al otro vídeo. Están volviendo, ¿eh? Están volviendo. Pues sí, no, 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 vuelven las pelas. A ver si nos oyen y nos dicen algo. Yo es que soy una persona como de intermedios, ¿eh? Yo creo. Soy como... Sí, os oímos, ¿eh? Más que como de tener mi propio espacio, yo creo que soy bueno como rellenando. Bueno, bueno. O sea, mejor. Que lo otro soy como malísimo. ¿Ya? Ha sido genial. Estás las bolsas. Menos mal que si no. Sí. Bye. Hola. Venga, sigo. Sí. ¿Vuelven las cosas? ¿No? Ya está. Sí, sí. Vale, a ver si nos he cortado. Bueno, estaba contando... Estaba en la imagen del parque ecológico de las Malvinas, pero bueno, ya pasamos a la familia Martínez, que es la diapositiva número 3. Sí, sí, estamos ya. Bueno, pues la familia Martínez es una familia... ¿Perdón? Estamos ya, sigue. Tú dale que nosotros pasamos de aquí. Vale, perfecto. La familia Martínez es una familia humilde que vive en este parque, pero tiene algunas cosas un poco inusuales. Y es que ellos viven al lado del río Isabela, que es un río muy grande que pasa por Santo Domingo, y viven en una casa que se ve en la siguiente diapositiva para que os hagáis una idea del tipo de construcciones que hacen ellos mismos, porque son, por supuesto, autoconstructores de las pistas que hay desde su casa. Bueno, es un poco para que os situéis. El patio donde se ve la barca que ellos utilizan para ir a trabajar todos los días. Pero luego en la diapositiva 8, que no sé si la estáis viendo, se ve el metro y detrás el parque donde ellos viven. O sea, que ellos, la mayoría de los hijos de la familia son universitarios y, bueno, utilizan el metro para ir a la universidad, pero luego combinan un poco su vida entre estos dos mundos bastante distintos, ¿no? Entonces, lo que hicimos con ellos al encontrarnos fue hacer un recorrido como práctico por el nuevo lugar que pueden tener el bambú como construcción tradicional para una familia con pocos recursos y que realmente valora bastante qué materiales utiliza, analizando todos los parámetros. Lo sentimos mucho, pero Bill Brown, agradecemos mucho, pues además se ha vuelto ahí... No, pero esto es... Sí, bueno, esto es por mi. Ya está, ya está. Pues agradecemos mucho la participación de la familia esta del bambú, pero será en otra sesión, porque... nos sentimos mucho y pasamos directamente a Liz vente para acá bueno ya no, espera, tome no, 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 yo me lo siento sí, sí, además sí, sí sí, sí bueno ya el último personaje de la noche al que tenemos al que tenemos muchísimo cariño y que creemos que nos cuenta una historia casi de mecedoras de mecedoras de código abierto y tecnologías que evolucionan pues este tipo que se llama Rogelio, la verdad es que es un poco digamos que podría ser podría llegar a serlo todo yo creo que es diseñador, es fabricante es inventor, es no sé, artesano y es un tipo que vive en Palomino que es un pueblo de la Guajira colombiana que tiene unas condiciones bastante particulares porque está justo en el límite con Venezuela y os recomendamos que veáis la página web de inteligencias para ver todas las inteligencias infinitas que hay en este lugar en el que se mezcla pues un poco el conflicto armado las guerrillas un lugar paradisiaco que tiene un montón como de tecnologías fabricadas desde la naturaleza bueno, pues aquí veis a Rogelio como un incluso bueno, es un personaje que incluso cría cerdos que en realidad es un medio de vida y este es un carro que fabricó donde los pesa y los vende pero lo que nos fascinó de Rogelio es el tunchado en Colombia hay un producto que aquí se llama fleje y aquí se llama tuncho y aquí es solamente blanco y negro y allí es de todos los colores que se llama tuncho que son las tiras plásticas que sirven para para embalar los paquetes y entonces este señor con esas tiras fabrica unas mecedoras increíbles bueno, ahora veis la foto trenzando esas tiras de plástico entonces él mismo las diseña que con ayuda del soldador cole del pueblo pues las forjan y luego las trenzan no, pero empieza a estar cansado de miedo en realidad las técnicas de tunchado aprenden de las técnicas de trenzado de palma y de mimbre de todos los productos privados y al final todos los habitantes de Palomino tenían su propia mecedora está un poco bueno bueno, entonces ocurrió una cosa cuando fuimos que creemos que fue increíble y que dio pie a ese paso de evolución en la tecnología que usaba Rogelio y es que aparecieron en escena estos dos personajes que son dos estudiantes de arquitectura de Bogotá que se llaman Felipe y Juan Pablo que tienen como una especie de estudio en el que se inventan productos reciclados entonces ellos fabrican herramientas se llama Refabric la web la podéis ver entonces llevaron a Palomino esta sencilla herramienta que ellos llamaban sacacintas PET que consiste en una especie como de palo de madera que tiene dos hendiduras en las que tú colocas una cuchilla de un cúter entonces utilizando la parte digamos recta cilíndrica de las botellas de Coca-Cola o de Pepsi en este caso donde se ven se pueden sacar esas cintas que servirán para para prestar entonces en realidad en en Palomino se juntan también otra serie de circunstancias que son que no hay agua corriente con lo cual todo el mundo tiene que beber de botella de plástico y que hay un montón de gente reciclando ese plástico pensando que algún día le puede servir para algo total que salió este experimento que es esta mecedora que llamamos mecedora de la hibría de Rogelio que tiene bueno ahora lo vais a ver que tiene una parte que está trenzada en palma bueno en mimbre como la técnica tradicional y el respaldo está trenzado con la misma técnica pero con hilo de botella de sedonato sí que creemos que fue un paso más porque en realidad Rogelio se unió como al equipo de inteligencia colectiva allí en Palomino y empezamos a entender como que esa evolución del material daba pie a entender el trenzado de Zuncho como un nuevo material más de de construcción con el que poder trabajar y a partir de ahí pues bueno se usó para cubrir un carrito y en todo tipo de fachadas y cerramentos y luego bueno en paralelo esta historia breve en Lima en Cantagallo no sé si no me ha salido bueno también podéis ver bastantes inteligencias que encontramos allí una cosa que nos encantó que era un mercado el nivel uno de ese barrio que era un barrio un asentamiento informal de una tribu de los hipivos en Lima entonces toda la parte baja del barrio era un mercado entonces había una cosa que ocurría que era increíble que era que cada vendedor se fabricaba la silla con el producto que vendía entonces esta forma podemos ver por ejemplo la señora que vendía cables pues se hacía su silla con el material del que disponía que eran cables y por ejemplo otro ejemplo el señor que vendía el cable plástico pues se hacía la silla con el cable plástico y en realidad nos fascinó porque era como una especie de verdadera muestra de evolución tecnológica sobre un mismo objeto como cada uno iba adecuando ese diseño a casi la tecnología de lo próximo de lo que tenía pero se han acabado las imágenes ¿eh? se han acabado las imágenes claro pero se ha acabado la charla o sea que no ahora charlamos y tal pero que no estaban estaban ahí y las chicas de PC Studio que decían si os apetece comentar lo que ellas van a comentar vosotros lo podemos comentar lo que pasa que no lo vamos a saber contar porque estuvieron ellas claro no conocemos a la familia sabemos un poco de qué iba a hablar que era un tema muy interesante porque era precisamente de una familia que lo si me equivoco cualquiera de las chicas PED desde Vivo que me corrija a través del chat pero lo que ayer estuvimos hablando que era muy interesante como una de las temáticas generales que no se han tocado de momento era como de repente una familia que trabaja la palma que es una cosa hipertensiva tradicional lo hace al revés de casi una reinvención de una cadena de montaje porque cada uno de los miembros de la familia sabían perfectamente cual era la función que tenía que hacer por ejemplo para cortarla se sabe que es en cuarto menguante que es cuando la caña de bambú ha perdido el agua pero además solo pueden cortarla las mujeres porque hay serpientes en la zona donde están y si yo no sé por qué las serpientes a las mujeres no les pican a lo mejor es que son no lo sé no tengo ni idea pero vamos que entonces cada uno de la familia pues uno la cortaba otro le debía quitar las hojas otro debía saber cómo se secaba o cómo se trabajaba hasta la gente que sabía instalarla y conseguían una coordinación y un perfeccionamiento de esa cadena de montaje para que con ese material se pudieran hacer un montón de cosas que son las imágenes que se han pasado muy rápido y a lo mejor habéis podido ver pues desde cómo se utilizaron para el contenedor que acabamos haciendo o acabaron haciendo en Santo Domingo que eran unas esteras para cubrir del sol pero también se hacen otro tipo de canastos o cualquier tipo de objeto nos gustaba mucho esas teorías sobre cadenas de montaje que han acompañado mucho la teoría económica de cada situación histórica como después de la revolución industrial el Fordismo y las cadenas de montaje de Ford transforman el modelo económico hacia el toyotismo y la subjetividad y la reflexión crítica en cada uno de los procesos de esa cadena de montaje a situaciones actuales que a lo mejor van hacia procesos más del ensamblaje que del montaje no, no lo sé y que podía ser las esteras eran la inteligencia evolucionada de las trampas de las langostas ah, chachi que lo que hacían ellos con el bambú eran trampas de langostas y estuvieron trabajando con ellos para evolucionarlo y generar un cerramiento para evitar que se sobrecalentara el propio contenedor no sé tampoco las esteras evolucionaban las fachadas sí bien vale que bien al final que de cosas que de cosas muchísimas no sé para decir de aquí si cualquiera claro es que es como y después de esta chapa que ha sido como que sí que no que de repente hemos contado muchísimas cosas y se nos ha ido la hora ahora como decir y alguien quiere decir algo es como pues no nos queremos ir ya desde hace rato pero bueno no obstante si alguien quiere decir algo podemos establecer un pequeño debate tanto en el chat que ha habido alguna pregunta que molaría responder como aquí presencialmente que nosotros traducimos al chat molaría que hubiese un pequeño rato para hacerlo casi todo lo que está registrado es en Sudamérica aunque es verdad que se ha hecho trabajo también desde Europa las indígenas colectivas también las hay como se vamos como se identifican como se sacan como se estudian como se ven como se visibilizan es un tema de que podemos revisar ¿por qué no se levanta? yo le digo algo que lo paso a vosotros a Liz bonito o si quiere contestar cualquiera de los otros por el chat yo creo que bueno no sé si se ha oído la pregunta sí porque yo lo que creo que sucede vamos no es que lo creas lo que sabemos que sucede es que no existe un equilibrio entre procesos tecnológicos el conocimiento o la tecnología industrial o la tecnología estandarizada o occidental pisa absolutamente cualquier otro tipo de inteligencia no se produce una hibridación de esos procesos salvo en los lugares donde todavía no ha llegado ese tipo de inteligencia por eso o ese tipo de conocimiento por eso en Sudamérica donde hay muchísimos lugares que no tienen acceso a la tecnología más industrial sobreviven todavía un montón de nichos donde encontramos inteligencias colectivas tecnología de sabiduría popular evolucionada a los contextos y a la actualidad del mercado económico etcétera ¿qué es lo que sucede? que en Occidente existen en muchísimos casos esas mismas inteligencias en muchísimos pero un segundo que parece que se corta se está cortando vamos a a quitar un poco de cosas yo creo que ahora ya empieza a ver confirmadnos que ahora se oye bien vamos a cerrar la ventana mejor lo que pasa es que se te ve un poco en la oscuridad y no pasa nada ¿te sientes cómodo en la oscuridad? como no me has puesto la bandita negra que se ha puesto Chacón yo también quería bandita negra bueno aunque sea para nosotros si iniciamos el debate lo que se pueda retransmitir pues genial yo creo que sí que existe en el contexto occidental en Europa lo que nos hemos dado cuenta hay proyectos en la web por ejemplo el que se hizo en Donostia y ahora vamos a hacer uno en Bilbao se encuentran un montón de inteligencias lo que pasa en contextos donde todavía no ha entrado ese otro tipo de tecnología y se encuentran muchísimos en cada una de nuestras casas hay un montón de apaños que hacemos porque preferimos ahorrarnos el comprar piezas específicas y desarrollamos una inteligencia aún se está sentido en encontrar esa solución en el público encontrándote miles de inteligencias a tener que encontrar lo que hace cada uno en su casa lo que sería genial que es para lo que trabajamos es que la propia web de inteligencias colectivas se siga convirtiendo en una plataforma abierta que permita que cualquier persona pueda subir sus propias inteligencias las inteligencias que ha visto en su propia casa etcétera para que de alguna manera no tenga que haber como un grupo de investigadores que la rastrean sino que cualquier persona pueda hacer partícipe de ese tipo de cultura del resto y que sigamos legitimando esos apaños peculiares porque como hemos visto en la charla de hoy están resucitando la inteligencia pregunta ¿no? la inteligencia pregunta desde el chat la inteligencia surge de la necesidad o de la imitación de un producto que funciona y al que no puedes acceder por su coste es decir se crean cosas nuevas o mejores que lo que ya existe bueno el ejemplo que ha dado Juanito de la ferretería en el que se generaba un producto mejorado es un ejemplo de mejora ¿no? y de implementación a través de la inteligencia colectiva o bueno lo que estabais comentando antes de de como en Occidente a veces se aplasta la inteligencia o aunque se sigue encontrando es más se encuentra mucho más en Latinoamérica y bueno uniéndolo con lo que contaba Juanito que no sé si la gente del chat ha visto el vídeo de Teo Janssen o sea a mí lo que me parece muy interesante es como desde Occidente y a través de esta base de datos con Teo Janssen por ejemplo se ven muy localizadas a un contexto y unos materiales más restrictivos pueden llegar a llevarse a un espacio público en la sociedad occidental en donde hay claro muchas otras premisas otros medios pero se pueden generar productos inteligentes estandarizados que también hablaban de bueno esto lo lanzo así en el chat donde decían Ikea como hay herramientas que permiten estandarizar cosas pero se puede utilizar la sabiduría popular para transmitir o para no sé si me explica realmente podéis usar como vale si lo que vamos a hacer es si si muy buena sugerencia lo que vamos a hacer también un poco para la gente que nos está siguiendo en el chat lo que vamos a hacer es como dar un poco por cerrada la sesión así que así que si que le ha grabado el vídeo hasta este punto y luego vamos a volver a empezar y esperemos que se oiga mejor y que vaya todo un poco más fluido así que nos vemos ahora en un momento lo que vamos a hacer